Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Heroes of the Storm... Heroes... Heroes of the Storm. No, a mí no se me da bien la épica. Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard. Sí, sí, seguramente la primera IP nueva de la compañía en que en 20 años... IP nueva, pero con todos los personajes de los anteriores, ¿eh? Tampoco vamos a volvernos locos. MOBA, es decir, Multiplayer Online Battle Arena. Pero ojo, que Blizzard es Blizzard. Blizzard y Nova. Blizzard Nova por ahí, copiando sistemas de juego, ¿eh? Blizzard is the danger. The one who knocks. Así que ha hecho un MOBA, pero lo ha llamado Hero Brawler porque los tiene gordos como cocos. Pero vamos al tema. En Heroes of the Storm, muchos de los personajes de los juegos más conocidos de Blizzard se juntan en el Nexo. Un sitio que replega dimensiones y hace que los héroes se metan de bofetadas entre ellos. Porque sí. Sí, 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 es el argumento. Y está muy bien que no le hayan dado muchas más vueltas. Hola Jim Raynor, soy un humano medieval. Vamos a partirle la cara a una bestia roja con cuernos de Diablo 2. Venga, venga, va. Ties tabaco. Y a correr tú. Es quizás lo que más me ha gustado. El, sí, sí, sabemos que te la pela y a nosotros también. Vamos a darnos unas palizas. Si estáis familiarizados con los MOBA, aunque esto lo repito, no es un MOBA, ¿eh? Esto es un Hero Brawler. Sabréis más o menos cómo funciona la cosa. Pero por si acaso, cada equipo se compone de 5 jugadores que controlarán un héroe cada uno. La misión de cada equipo es acabar con la base del contrario y proteger la propia, con la ayuda de tropas que se generarán automáticamente y ayudas que provee el propio escenario, que ya llegaremos a esto. Jugar a Heroes of the Storm es exageradamente sencillo, pero como todo, pues jugar bien ya es otra cosa. Controlaremos a nuestro héroe con el ratón, pudiendo mover la cámara libremente o mantenerla fijada en él. Sus habilidades solo son 4, las cuales utilizaremos con las teclas Q, W, E y R. Luego, si la partida se alarga mucho y vamos subiendo mucho nivel, que ya llegaremos también, pues se pueden desbloquear otro tipo de habilidades. Pero ya está. No tiene más misterio. En serio, es que me ha parecido genial lo sencillo y patontos que es todo. Además que podéis ver replays de las partidas de los demás y aprender así estrategias y cositas. Pero no os preocupéis. Que sea tan sencillo no quiere decir que no tenga su aqueado. Cada héroe tiene su propia rama de talentos o habilidades, la cual iremos desbloqueando a medida que subamos de nivel matando cosas. Lo cual dará experiencia a todo el equipo. Fíjate el todo. Todo el equipo. Recalcando. Esto es muy importante, porque cuando mates a alguien o algo, la experiencia no te la quedas tú. Se va para todos. Todo el mundo sube de nivel. Así que nadie te quita puntos ni historias y así se hace piña. Como digo, cada personaje tiene sus historietas. Están los personajes de ataque, como la hermana de los Winchester, o la yo antes era un juego de Gamecube pero me dispararon una flecha en la rodilla. Tienes otros de tanqueo, como el típico cliché enano medieval medio o el Arcángel, que en toda la intro de Diablo 3 todos nos quedamos con lo mismo. Hostia, tirael, tirael negro. Tenemos la clase de soporte, como este, que es el marido que todo el pueblo sabe lo que hace tu mujer, pero tú no te enteras. O prefieres no enterarte. Y por último, las clases especialistas, que es un compendio de bichos raros de cojones con habilidades raras de pelotas. Como este bebé Murloc o este pene gigante. Son esas clases que pueden decidir muy fuerte una partida. Es algo muy serio, pero que solo saben llevar los demás. Tú no. Como os he dicho, cuando subamos de nivel podremos escoger entre varias habilidades que o bien serán pasivas o bien mejorarán las que tenemos o nos darán alguna nueva. Básico. Así que con la tontería, cuando sabes llevar bien a un personaje podrás variar la forma en la que juegas en tiempo real, dependiendo de qué necesites, ya sea atacar, defender, curar, etc. En una partida preferirás que te hagan menos daño y recuperar mana, mientras que en la siguiente tirarás por hacer más daño en área y estunear a los enemigos. Esto le da mucha vidilla al juego, porque incluso con el mismo personaje cada partida será distinta. A no ser que juegues como yo, que me aprendo las habilidades que me gustan y a tomar por culo. Y así me va. Pensad que cada semana rotan los personajes, así que si no tenéis desbloqueado ninguno, vas a tener que aprender a jugar con bastantes por la fuerza. Eso está bien, que diantres. Así subes de nivel con varios y consigues dineritos. Luego también llegamos a esto. Todas las pantallas son iguales si hablamos geográficamente. Las bases a izquierda y derecha, con puertas y torretas para impedir el avance enemigo, y fuentes para regenerar la salud. La diferencia está en que en cada una tendrás que hacer cierto número de acciones para ganar una enorme ventaja respecto al equipo contrario. En esta tendrás que recolectar diamantes para que unas arañas gigantes ataquen a aquí la entrada enemiga. Aquí recolectaremos energía para maldecir y putear al contrario. Esta me encanta a mí, que es activar los pedestales para que un miembro del equipo se transforme en un dragón histérico, lloro de odio y muerte como si se hubiera quemado con el café. Así, y bueno, otros varios etc. Cada pantalla con sus paranoias, pero que son importantísimas para ganar la partida. A lo loco no entraréis nunca, ya te lo aviso ahora. Hay que cooperar muy fuerte para poder hacer todo a la vez y todo bien. Cada vez que muramos, resucitaremos en la base pasado un tiempo. La primera muerte tardaremos como unos 7 segundos, pero cuanto más muramos, más tardaremos. Y estar mirando la bronca del siglo cuando te queda más de un minuto para resucitar es horroroso de verdad. Y te pones de los nervios muy fuerte. Y además sabes que la culpa es tuya, lo cual es peor todavía. No llego, no voy a llegar. Va a ser llegar y se han ido. Voy a llegar yo y no va a haber nadie ya. Mi madre me hace lo mismo. ¿Cómo no morir? Huyendo como una perra. No me peguis, no me peguis, soy débil. Ahora te vas, ahora te vas. ¡Toma! No, 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 déjame, 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 déjame. Ahora no me ves, ahora no me ves. Toma, toma, toma. Ahí va, ahí va, ahí va. Corre, corre. No, no, corre, 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 corre. ¡Soy pazos! El tío más ruin. Ven aquí, ven aquí que te voy a dar en toda la boca. Ven aquí, ahí va, ahí va. Me piro, me piro, no estoy. Me piro. ¿Qué es eso? Ay, que me ayudan, me ayudan. Entonces vuelvo. Espérate que vuelvo. A veces más que matar a un héroe, con obligarle a volver a la base para curarse es más que suficiente. Si nos vemos apurados, hay que salir por patas y tirar de Hearthstone, que es la piedra que nos teleportará a la base donde nos curaremos tranquilamente y recuperaremos maná con suavidad. Mientras los demás mueren, eso sí, pero ey, es tu momento, te lo has ganado. Os he dicho que los personajes rotan, pues puedes desbloquear personajes pagando con oro, que conseguirás jugando y subiendo de nivel. Los personajes desbloqueados ya son tuyos para ti y para siempre, pero los demás irán rotando semana a semana. Lo que más me sorprendió es que los puedes pagar con dinero real. Y digo sorprendió porque a veces soy idiota y fue como si no me lo esperara. Dije que, hostia, pues claro que hay micropagos, pero claro, pero no tan micros, ¿eh? Hay personajes que valen 20 pavos. ¿Y esto? ¿Y el pollo este de avatar, 10 euros? Hay skins que valen 20 pavos. A ver, a ver, ¿esta qué skin tiene? A ver... ¡Uy, skin de putot! Hay una puta montura de unicornio que vale 20 pavos. Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Un unicornio? ¿20 pavos? ¿Un caballo con palo? Está rebajado, vente. ¿Cómo se compra esto? ¿Qué tarjeta? ¡Yo quiero un unicornio! Pero tranquilos, hay packs con personajes, monturas y skins que valen 30. Está todo pensado. Pero puedes sacártelo todo jugando, tardarás la vida, eso sí, pero como estamos acostumbrados a comernos estas historias porque a veces parecemos tontos, pues diremos que algo es algo y por lo menos te dan la opción. Venga, a ver, ese dinerito bueno. Bueno, a ver, elito... ¿Qué más? 10 pavos. Vamos, voy a ser más rico en cementerio. Parece un finiquito esto. Una cosa que quiero comentar es que, por lo menos en las partidas que no son clasificatorias, que para eso que sea nivel 30... Y yo, no, no he llegado. No he llegado porque a mí me vuelan unas hostias. Pero, bueno, la gente no insulta. Nunca. Sé que ya os parece normal que en juegos como LOL o Dota nos pongan a parir. ¿A que te han hundido la vida? Es normal, es el LOL. En el LOL se insulta. Bueno, pues no es normal. No es normal esto, ¿vale? Pero ya es otra historia. El tema es que en Heroes of the Storm, la mayoría de las veces, la gente ni habla por el chat. Es todo más tranquilo, más agradable. A lo mejor alguien te dice que muevas el culo o que la estás cagando. Pero tu madre puede dormir tranquila. No va, no va, soy yo. Me están hablando, me están hablando. Do something. No ha colado. Estaba protegiendo, ¿no? No. Y la gente aguanta en la partida. Porque si te sale muchas veces, al final, el juego te junta con el mismo tipo de gente que tú. ¿Eh? Con cobardes. Pero antes de irnos, una pequeña reflexión. Heroes of the Storm es probablemente el juego más clasista de la historia. ¿Veis a esta gente? Estos. Estos son los soldaditos valientes. Esta gente generada automáticamente ataca y defiende salvajemente. Recibe los golpes de las torretas por ti. Lucha por ti. Muere por ti. Y a ti te la suda. En cualquier juego de estrategia que te maten a un peón, es una ofensa de cojones porque le has creado a ese peón. Te has gastado un tiempo y unos recursos en su crecimiento y formación para que sepa cortar madera. Y van y te lo matan. Había un cariño ahí depositado. Pero estos, estos te la pelan. Van ahí a lo loco y da igual. Porque de donde vienen, saldrán más. No he visto una diferencia de clases tan fuerte en un videojuego en mi vida. Yo soy el héroe y voy a salvar el mundo. Y vosotros eis amontonando vuestros cadáveres ahí para que yo pueda pasar, hombre. Que se me mancha la capa. Me parece brutal la sensación y quiero hacer un llamamiento en favor de estos NPC. Heroes of the Storm no somos nosotros. Son ellos. Que en plena tormenta de mierda y hostias siguen haciendo su trabajo. Cuando nadie más quiere hacerlo. Toma ya. Y esto es, cuidado ahí, Heroes of the Storm. Ahora mismo se están repartiendo las claves beta como si no hubiera mañana. En mis tiempos, en mis tiempos, hace como un mes, había que participar en sorteos y en historias. Los jóvenes de ahora lo tenéis todo mucho más fácil. Haceros con uno porque es gratis, vale cero euros, que lo vale. Y ya está. Gracias por venir. Suscribiros si os ha gustado. Dadle al like, es gratis. Búscame por Twitter. ¿Y cómo? ¿Que no te llega por una Coca-Cola? Caballero, caballero, cóbremelo a mí. Disfrútala. Está fresquita.